Los argentinos están las más lindas mujeres que hay en todo el país. Así que nosotros es orgullosos los hombres tenerlas a la hora. ¿Está bien así? Bueno. Vamos a hacerle cantar un tema más a este hombre que está acá al lado mío. Pero primero le voy a dedicar una página a todos los caballeros presentes. Ustedes saben que el gran poeta del Guarán, Edgar Emilio Estigarribia, tenía una teoría. Allá en Corrientes se le dice gente de toro, al que es guapo, trabajador. Casi nos están quedando más. Y decía Estigarribia, el que no tiene guampa no es toro, mi hijo. Al final no sabés si de bueno es toro o no. Lo van trayendo del monte, a Revenque y a Lonjazo, al toro más resabio y a Rico, palcorrado. Aunque se ve arrinconado, se resiste todavía. Si parece un gauchillo alzado peleando a la policía, porque en corriente son toro. Lo dijo el malezal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.